10 segundos, 1 segundo, 0 Voy Me he hecho, me he hecho, me he hecho 3 de spawn kill Bueno, yo ya soy feliz Y encima sigo vivo Muy bien A3 De the spawn kill de antes Hinchapirao 4 5 Futil Como yo, ojo Has llorado de gra La iris que esta llamando que tiene lana La lana es la que le dejo a su madre La rata es gruesa Ahora eres una rata con pelo Venga chaval Como que me quiera hacer el footing Que me quiera hacer el footing El est guard Y avante ya Hijo de puta Como que me quiera hacer el footing dejadme Hijo de puta No, no es eso Hijo de puta ¿Puedes? El linex se re perriva o no Es el bajo de la gata ¿Por qué me invitas, Linex? Esperad, esperad, esperad ¿Por qué no has dicho que invitabas tú? Me has invitado, me has rayado No, que era broma ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dice que era broma, ¿sabes? ¡Fulten! ¡Fulten! Toma No, tío